¡Buenas noches! ¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¿Qué entusiasmo? Ahora sí ya prácticamente se acabó la semana. Ya prácticamente. Voy a hablar de los creídos. Los creídos, los picados, los pinchados, los agrandados, como los quieran llamar. La gente normalmente piensa que los argentinos son los creídos, ¿cierto? Que dicen, por ejemplo, que los argentinos cuando hay relámpagos miran al cielo, que porque Dios les está tomando fotos. Yo la otra vez estudié la oportunidad, pues no es por chicanear, pero yo la otra vez estudié la oportunidad de estar en Argentina. Y entonces por ponerle conversación a un argentino, yo le dije, ah, don argentino, porque yo no me la sabía el nombre de él. Yo le dije, ay, don argentino, bonito día. Y sí, loco, sí, así lo que sí puede. Le dije, venga, ustedes, ¿ustedes por qué se creen los mejores? Y no, no, para, para, nosotros no nos creemos los mejores. Nosotros somos los mejores. Pero aquí también tenemos muchos creídos. Es más, hay un estudio sociocientífico que dice que los creídos provienen del océano. Y lo que yo le estoy diciendo, pues, está comprobado prácticamente. Y provienen del océano porque cada vez que están hablando dicen, o sea, no, o sea, no, o sea, no, o sea, no. Es más, los creídos tienen el vicio de cambiarle las palabras, los nombres a las palabras. Por ejemplo, los creídos toman whisky en la roca. Nosotros si tomamos whisky nos tomamos con hielo. Los creídos toman cappuccino con donuts. Nosotros nos tomamos un café con leche con roscón. Los creídos, los creídos van a, 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 salen a comer a un restaurante y preguntan por el ballet parking. Nosotros salimos a comer a un restaurante y preguntamos cuánto vale el parqueadero. Por ejemplo, el creído va a Cancún y nada. En cambio, uno nada que va a Cancún. Yo, yo tengo un amigo, pues, un amigo no, conocido también, porque yo para qué me voy a poner a chicanear, que es muy creído, es muy creído. Vecino mío, todo era último modelo. Eso tenía carro, último modelo. Las cosas en la casa, todo último modelo. Todo era último modelo. ¿Para qué? El tipo era muy lindo. Hay que reconocerlo, pues, no es que yo sea... Pero el tipo era, era un modelo, pues, prácticamente. Tenía una novia que era una modelo. Compró una moto, último modelo. Ahí lo cogieron, enriquecimiento ilícito. Ahí está en la cárcel. En la modelo. Hay gente, hay gente tan creída que no le gusta llevarlo a uno a la casa. Yo no voy a decir quién, pues, yo conocí la otra vez un artista. Un cantante no va a decir su nombre. Que alguna vez me dijo que cuando estuviera en Bogotá, si necesitaba su casa o su bicicleta, que él me la prestaba. Yo no voy a decir quién. Yo ese día, pues, tuve que quedarme en Bogotá y lo llamé Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Hablas con Risa Loca? Y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo, Carlitos, ¿te acuerdas de mí? Lo que pasa es que, bueno, puedo llegar para Medellín, entonces, para ver si me vas a quedar esta noche en tu casa. Y empieza, este... Yo me lo imagino allá. Mira, Risa Loca, lo que pasa es que, es que, es que, escucha, escucha. ¿Escuchas ese taladro? Ya, sí, don Carlos. Es más, escucha, 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 escucha. Y empieza a ir a pegarle ahí a la... Vea, es que están martillando, están martillando. No, esta casa está en remodelación, si no con mucho gusto, pero por acá la orden. Han querido, ¿no? Vea, la gente, para ser creída, uno entiende, el creído es creído, pues, porque tiene plata, porque es famoso, porque tiene estilo, porque es bonito. Y miren cómo son las cosas, yo cumpliendo con todos esos requisitos, y todavía soy humilde. No, es verdad, tenemos que ser humildes, no seamos creídos, por favor. Dios les pague, yo lo bendiga. Muchísimas gracias.